El árbol, la luna y el alma Y si hace tiempo de la estrada Recomandante y se despido Todo el tiempo tan sorprendido Todo despierto en las mañanas Me pongo a recordar el sueño Y el tiempo abrió y estaba Si la tienda va a ser Y no hay que ver en el lugar Y no hay que ver en el lugar Y no hay que ver en el lugar No hay que ver en el lugar No nací en la zona, en la muerte de su hogar no siento nada más tú No nací en la vida, no nací en la vida, no nací en la vida No nací en la paz, no hay niña, no hay necesidad que eso me la vea en mi obsesión lo que siento es el sonido como me he escuchado y en tu amor como me haces tu favor que eso me la vea en quien ha pasado que el amor había pedido como me la pasaron como me he dado a este caso que eso me la vea en mi obsesión Porque sea un proceso unido Y no hay sentido, no hay otra razón Al igual sentido Deja살 completamente la razón Porque el amor haya venido Y eres tu obsesión Y eres tu obsesión ¡Gracias!